Finalmente se estrenó Batman vs Superman, una película muy esperada que no dejó indiferente a nadie, generando tanto amor como odio en partes iguales. Pero hoy no vamos a estar hablando de eso, dado que hoy vamos a focalizarnos en descubrir todos los easter eggs, referencias y mensajes ocultos que hay en esta película. Yo soy Harry del canal Nerd Profiles y hoy les traigo este video con las 22 mejores curiosidades que podemos encontrar en Batman vs Superman. Obviamente este video está lleno de spoilers, así que si vos todavía no viste la película, bueno, no sé, anda a ver la película, ¿qué querés que te diga? ¡Comencemos! Número 1. Batman vs Superman es una película muy cargada de referencias al cómic The Dark Knight Returns. Una de las más notorias es la perfecta recreación que hacen de la etapa del cómic durante el enfrentamiento con Doomsday. Número 2. Al igual que en el gran cómic de Frank Miller, Batman utiliza una armadura para enfrentarse a Superman. También lo vemos usando un rifle y lanzando granadas de kriptonita. Número 3. En una escena vemos a Superman cargar sobre sus brazos un misil y también lo vemos convertirse en zombie al quedar en medio de una explosión atómica. Una vez más, ambas escenas pertenecen al cómic The Dark Knight Returns. Número 4. Otra de las escenas que pertenece a ese cómic es el flashback de la muerte de los padres de Bruce Wayne. En la película recrearon tal cual esas viñetas mostrando cómo el arma del asesino se engancha en el collar de perlas de Martha Wayne e intercalándolo con escenas del pequeño Bruce cayendo en la baticueva. Más adelante vemos a Batman entrando en acción por primera vez sorprendiendo a dos oficiales de la policía de Ciudad Gótica que acudían a responder una llamada por disturbios en una casa abandonada. Número 5. Otro de los cómics en los que se inspira bastante esta película es la muerte de Superman. En ese cómic Clark Kent muere al enfrentarse a Doomsday. Podemos ver en la película cómo Lois Lane se arrodilla frente al cadáver de Clark y luego vemos cómo éste es sepultado dentro de un cajón que lleva el símbolo de Krypton en su tapa. Número 6. Una de las escenas que más dudas generó entre los espectadores fue el sueño o la visión que tiene Bruce Wayne del futuro. En esa escena podemos ver a Batman en una ciudad derruida que probablemente sea Metrópolis donde está presente un gigantesco símbolo de Omega en el suelo. Este símbolo pertenece al gran villano Darkseid. Número 7. Darkseid es uno de los villanos más importantes de todo DC Comics y uno de los peores enemigos de la liga de la justicia. Es un tirano conquistador de planetas que varias veces intentó atacar la tierra. De hecho Marvel Comics tiene entre sus personajes a un villano bastante bastante parecido que creo que ni siquiera es necesario mencionar o no. Al final de la película el ex Luthor nos confirma que Darkseid se encuentra camino a la tierra y por lo que pudimos ver en la visión del futuro parece que va a tener una entrada triunfante. Número 8. Luego en esa misma escena Batman es atacado por los Parademons. Los Parademons son unas criaturas monstruosas que responden a Darkseid. Finalmente Bruce Wayne es capturado por un ejército que trabaja para Superman. Batman termina siendo prisionero para ser asesinado por el mismísimo Clark Kent quien le dice que por su culpa perdió a la mujer que amaba. Superman acaba con la vida de Batman atravesando su cuerpo con una mano. Número 9. De esa misma forma es como Superman asesina al Joker en el videojuego que luego fue llevado al cómic Injustice. En esa historia el Joker fue el responsable de la muerte de Lois Lane, hecho que terminó haciendo caer a Superman en la locura y en el resentimiento. Clark Kent se termina transformando en un cruel tirano dictador que controla la tierra y tiene a su disposición un gigantesco ejército, mientras que otros héroes rebeldes como Batman intentan combatirlo desde la clandestinidad. Número 10. Al despertar de esta visión Bruce recibe una visita del barrio del futuro quien viaja al pasado para avisarle a su amigo que debe reunir a los metahumanos y le dice que Lois Lane es la clave y que ella no debe morir. Esta escena es una clara referencia al cómic Flashpoint donde Flash coincide viajar en el tiempo al pasado para alertar a sus amigos acerca de un apocalipsis inminente. ¿Será que la muerte de Lois termine transformando a Superman en un cruel dictador aliado con Darkseid? Todavía no lo sabemos a ciencia cierta, pero ya podemos intuir que los viajes en el tiempo y el multiverso va a ser algo fundamental en todo este asunto. Número 11. Todo lo que vemos en la película acerca del traje pintado con aerosol amarillo es básicamente todo lo que ya vimos en el tráiler. Lo más probable es que este traje haya pertenecido a Jason Todd, el segundo Robin quien seguramente fue asesinado por el Joker años atrás, al igual que sucede en el cómic Una muerte en la familia. Número 12. En una escena Bruce Wayne le dice a Alfred que después de 20 años en Gotham, pocos hombres buenos lo siguen siendo. Esto puede llegar a ser una referencia al primer Robin Dick Grayson quien ahora es Nightwing y se enfrenta a los criminales de una forma más brutal y más violenta. No está confirmado, pero hay fuertes rumores que dicen que Nightwing va a ser parte de la película El Escuadrón Suicida. Número 13. Durante su primer charla con Clark Kent, Bruce Wayne le dice a Superman que en Ciudad Gótica tuvieron malas experiencias con los freaks disfrazados de payasos. No hace falta aclarar a qué personaje se refiere, ¿no? Número 14. Cuando estos dos titanes se enfrentan en combate cuerpo a cuerpo, lo hacen en un edificio abandonado repleto de grafitis. Uno de ellos es un signo de interrogación que puede hacer referencia al acertijo, el clásico enemigo de Batman. O bueno, quizás simplemente es un signo de interrogación y ya está, ¿no? Otro de los grafitis que podemos ver dice a Afrodita, la diosa griega que va a aparecer en la película de Wonder Woman. Y por último también podemos ver una escritura que dice quién protege a los vigilantes, haciendo referencia al graffiti que pinta un joven en la película Watchmen, también dirigida por Zack Snyder. Número 15. El actor Jeffrey D. Morgan, quien interpreta a Negan en la conocida serie The Walking Dead, se pone en los zapatos de Thomas Wayne, mientras que su esposa, Martha Wayne, está interpretada por Lauren Cohen, quien hace de Maggie en la misma serie. Número 16. También dos actores que participaron de las películas de Marvel se sumaron a esta cinta. La actriz que interpretó a Mariko en la segunda película de Wolverine, hace de Mercy Graves, una villana al servicio de Lex Luthor que originalmente fue creada para la serie animada de Superman. Y Callan Mulvey, quien actuó en la película del Soldado del Invierno, interpreta a un conocido villano de Batman y de Flecha Verde llamado K.G. Beast. Si bien ambos personajes son muy importantes en los cómics o en las series animadas, no tuvieron mucha relevancia que digamos en esta película. Número 17. La escena donde Superman casi muere ahogado, hace referencia a una escena de la película Superman del año 1978, donde Clark Kent es arrojado al agua portando un collar de kriptonita. Número 18. Varios actores habitués a trabajar con el director Zack Snyder estuvieron presentes en esta película. Patrick Wilson, The Watchmen, le puso voz al presidente de Estados Unidos durante una llamada telefónica. Y la actriz Carla Gugino le puso voz a la inteligencia artificial de la nave kriptoniana. Número 19. Como todos deben saber, Lex Luthor guardaba en su sistema informático información acerca de los metahumanos. Con logo de los personajes y todo, mirá que tipo ordenado, ¿eh? El que más llamó la atención probablemente fue el de Cyborg, donde vemos a su padre, Silas Stone, trabajando por mantener con vida a su hijo, quien sufrió un terrible accidente y se encuentra conectado a un cuerpo robótico luchando por sobrevivir. Cualquier parecido con la película Robocop es pura coincidencia. Finalmente, Silas Stone logra traer de vuelta la vida a su hijo mediante un extraño artefacto que aparentemente es de origen extraterrestre. También podemos ver que Luthor guarda información sobre Wonder Woman y tiene una foto de ella, tomada en el año 1918, época en la que la Mujer Maravilla aparentemente era amiga de Chris Pine. La historia de esta hermosa mujer la vamos a poder disfrutar en la película de Wonder Woman que se va a estrenar el próximo año. Número 20. Perry White, el director del diario El Planeta, le dice a Clark Kent que ya no estamos en el año 1938. Fue justamente ese año cuando se publicó el primer cómic de Superman en la revista Action Comic Número 1. Número 21. La actriz Gina Malone confirmó haber rodado escenas para esta película que finalmente terminaron quedando afuera del metraje final. Esto todavía no está confirmado pero se cree que la actriz había sido contratada para interpretar a Barbara Gordon, la hija del comisionado Gordon. Este personaje en su momento fue batichica y luego de que el Joker la dejara paralítica en el cómic La Broma Asesina pasó a ser conocida como El Oráculo. Número 22. En un primer momento el actor Jesse Eisenberg iba a interpretar a Jimmy Olsen, el fotógrafo compañero de Clark Kent en el diario El Planeta. Mientras que el personaje de Lex Luthor iba a ser interpretado por Brian Cranston, conocido por ser Walter White en la serie Breaking Bad. Finalmente hubo un cambio en el guión y decidieron que Luthor debía ser más joven y Jesse Eisenberg se terminó quedando con el papel que le correspondía a Brian Cranston. ¿Se imaginan a Walter White haciendo de Lex Luthor? Hubiese sido épico. Pero bueno, lamentablemente nos quedamos con lo que nos quedamos, ¿no? Bueno amigos, eso fue todo por mi parte hoy. Yo soy Harry del canal argentino Nerd Profiles y si les gustó este video les voy a pedir que por favor se suscriban a mi canal. Debajo en la descripción van a poder encontrar mis links. Y bueno, una vez más, gracias a Méfede Sin Exceso por abrirme las puertas de este tan pero tan maravilloso canal. Espero que todos ustedes anden muy pero muy bien. Les dejo un gran abrazo. Chau.